Canto tus ojos verdes Canto tus ojos verdes Canto tus ojos verdes Canto tus ojos verdes Este amor que nace al sol Trigal de ensueños que crece en mi Como ese río muere en el mar Morir quisiera dentro de ti Sé que mi sombra reseca está Mujer la quiero en tu sudor Sobre tu cuerpo ella estará Estoy frágil, te besará Ay, chigal de pasión Y está allá El oscuradiente del amor Materia pendiente entre vos y yo Oh, 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 oh Música... 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 Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día de hoy en cada uno Cuando llegue el día y hallarte aquí a mi lado Déjame soñar No sé que esto no es cierto Porque lo siento Apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce Paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía Mía Por siempre Solo mía Mujer, niña y amiga Música... 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 Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella La vida es bella Ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos Un hombre es solo una mujer Así tomados de uno en uno Son como polvo No son nada No son nada Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso ¡Suscríbete! 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 Antiguo bebedor de trago amargo Me acostumbré Me acostumbré de a poco A tus licores Y hoy tengo un miedo atroz De que tus viñas Me nieguen el dulzor De tus sabores Y hoy tengo un miedo atroz De que tus viñas Me nieguen el dulzor De tus sabores A mí que era un fantasma De la noche Me sorprendió la luz De tu alborada Y me aferré a los soles De tus viñas Para ahuyentar el frío De mi alma Y me aferré a los soles De tus viñas Para ahuyentar el frío De mi alma Yo quiero detener El tiempo que se va Quedarme siempre aquí Junto a tus años No puedo envejecer Bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas En tu luz No puedo envejecer Bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa Juventud Música 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 Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción. Como un largo lamento, palomita en el viento, que llevará mi voz, mi voz, mi voz, perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer, ayer de fuego bajo el caserón, el caserón, refugio del amor. Amor de amar bajo la nieve gris, y el gris del mar golpeando el ventanal. En el ventanal, donde tu boca azul, azul azul, tu boca junto al mar. Música Música Quiero que sea esta noche, solo un recuerdo, quiero arrancarte por siempre de mi corazón. Música Porque nos une a un destino equivocado, que por desear lo imposible, nos llenara de dolor. Música Aléjate, olvídame, será mejor, quiero borrar tu recuerdo antes que salva el sol. Música Muere esta noche el deseo, y si no guardo el secreto, voy a pagar con mi vida por esa traición, no. Música Quien dijo que todo esta perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón. Música Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé que pasa, no será tan simple, como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Música Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Música Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Música Y miré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, y me iré despacio, y te daré todo. Música Música Madre, que un día me pariste, que un día me perdiste, aleluya. Música Padre, yo que te adoraba, pero me abandonabas, aleluya. Música Libre, de haber amado tanto, libre de haber odiado, aleluya. Música En la Biblia, muchas veces dicen, ojo por ojo, diente por diente. Música Tú eres el sol, yo la luna sola, tú eres el rey, yo la corona. Música Yo tengo hambre, tú eres el pan, eres la razón, la de mi vida. Música Hoy he vuelto solo, y que distinta es la ciudad sin ti. Anduve en los lugares, que de tu mano caminando conocí, y me quedé tan solo, con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz. Música Aún están escritas, las iniciales en el árbol del amor, aquellas que escribimos, enamorados una tarde, tú y yo. Jugamos en la plaza, jugamos en la plaza, como dos niños, que querían solo amor. Música Y no es lo mismo Córdoba sin ti, veo en sus calles la tristeza que hay en mí, y no encontrarte me parece una traición. Música A mi ternura y a mi pobre corazón, y no es lo mismo Córdoba sin ti, siento el invierno penetrándome en la piel, y tu figura se dibuja en el portal, donde una tarde prometimos no olvidar. Música Y tú no estás, no volverás. Música Música Y vemos la tormenta que se acerca, da miedo el horizonte y su color, está pronosticado que hay diluvio, y nadie va a salvar a nosotros. Música 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 Somos el amor eterno, ese que al morir renace Somos dos rechazos de hambre perdidos Y que más tengan desamor venimos Somos el pecado marginal del mundo Pero nos amamos de verdad y punto Somos mucho más que amantes Mucho, mucho más que amantes El jurar amar no basta Jurar frente a Dios no alcanza Somos mucho más Música 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 En una palabra de amor No hay necesidad de hablar más nada Y como evidencia tengo A mi corazón dispuesto a todo Solo con mi alma de bohemio Un aventurero y sus poemas Te amo solo a ti Te amo solo a vos Tú, tú, solamente tú Tú, solamente tú Tú, solamente tú Tú, solamente tú Música Se ve que no te doy, se ve que no me va, se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más, como algo que siempre ya ves, me equivoqué Creí que era feliz, pensaba que yo no tenía todo, tantos amigos, caprichos Amor es loco, tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril, absurdo el día que soñé que eras para mí Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho por decir, seguir las huellas de tu olor, loco por tu amor Música Si busco refugios, tus besos de amor, tus manos son fuego para darme calor Tú eres el aire que yo sé respirar, hay tanto de ti que no lo puedo explicar Me malas costumbras con tu forma de amar, te has convertido en la otra vida No tengo reservas, yo me entrego, me doy, me das un te quiero y yo todo el corazón Cómo no estar enamorado de ti, cómo no estar enamorado de ti Qué fácil quieres amarte, tú eres la otra parte, para poder seguir viviendo Cómo no estar enamorado de ti, cómo no estar enamorado de ti Vivir caricia, caricia, tan tuyo, tan mía, cien años de este amor no basta Música Ay mi amor Hace tiempo que no estar enamorado de ti, cómo no estar enamorado de ti Porque mi vida no tiene valor, será porque dentro mío lleva un gran dolor Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel, parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero por recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño Vive en mí, no puedo más, vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay como duele vivir sin ti Y bailalo vos quieras mamita Gracias Luis por apoyar nuestra música Santa Fecina Nunca dormí tampoco tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que habían dado y lo que habían dejado Me respondieron que en la vida hay que saber aceptar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Para no volver Es el momento que todo comienza de vuelta Para no volver a caer Para no volver a caer Para no volver a caer Música 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 Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel ¡Hey! ¡Hey! La otra noche te esperé bajo la llave a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ja, ja, ja! Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la llave a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! 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 Caminando por la calle con mi novia Desde hoy ya no escucho más sus penas Ay, mírenla, en el pozo se ha caído Ella no quiere nunca más estar conmigo Desde acá ya no puedo ni mirarla Solo escucho que me grite y no se calla Le pregunto qué pasa por allá abajo Nada, nada, no veo un carajo Hay que sacar, hay que sacarla del pozo ciego Hay que ayudar, hay que ayudarla porque la quiero Y acá afuera ya no tengo más amigos Con Helenita se fue todo lo mío ¿Quién me hará el té por la mañana? ¿O quién se acuesta conmigo en mi cama? Desde acá ya no puedo ni mirarla Solo escucho que me grite y no se calla Le pregunto qué pasa por allá abajo Nada, nada, no veo un carajo Hay que sacar, hay que sacarla del pozo ciego Hay que ayudar, hay que ayudarla porque la quiero No, no veo un carajo No, no veo un carajo Una niña libre y sana Que sale a jugar Y con sus amigas por las noches va a bailar Labios que no saben besar en la noche Será su inocencia víctima del mar Las hienas rongan la noche sobre la ciudad Y en unos segundos perderá su libertad Besarán sus labios hombres del poder Y el dinero sucio comprará ¿Cuántos ángeles sin libertad? ¿Cuántos miserables libres hay? Sí, eres ángeles, 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 ángeles Cuánta injusticia, cuánta avaricia Si sos hombre, decide no a la trata de personas Ella estaba enamorada e ilusionada El amor había llegado a su vida La felicidad rondaba por su casa y amaba Una vez aquel amor golpeó su vida Y por ese amor aquella vez cayó La primera cicatriz quedó en su cuerpo Nadie la vio Nadie vio que cada noche ella lloraba Nadie vio que no salía de su hogar Cada vez que él la maltrataba Se acordaba de mamá Que le cuestionó el amor de ese muchacho Que le dijo no te vayas a casa Pero nunca dijo nada por orgullo Y por callar Y por callar Y por callar en su vida no se escuchó más Por callar Y este tema va dedicado para todas las mujeres Que callaron el maltrato Has visto que cuando estás conmigo Nena, la vida me la cambias Todo de repente lo consigo Graciela Ha pasado tiempo que no olvido Luces reflejada en tu mirar Es verdad que es mi único motivo Graciela Eres mi sol Que no se nubla ni se oculta si estoy yo Eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Y un saludo grande Para todo mi querido Buenos Aires De parte de los Gaisel Ok Sin saber cuánto te quise Te alejaste de mi lado Si tú nunca me has amado Y jamás yo te olvidé No puedo entender Cual fue la razón Que oscura se ha vuelto mi vida No encuentro el porqué Que dejes llorar Y emprender tu vuelo paloma Música 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 Pidan canciones Música 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 Ahora me siento cortado en filo Por eso Música 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 Las horas que siempre las dicta el mismo reloj Nunca se ajusta y me da risa el televisor Y en la pared que está pintada del mismo color Y en ese cuadro el paisaje tú y yo, los dos Llámala tú, llámala y dile que aún sigues sintiendo el mismo amor Y que en las noches siempre las sueñas con pasión Y al despertar sientes la misma soledad que quizás ella sentirá Y en la distancia siempre tú piensas volverá, volverá Música Dulce, paloma de mi alma Sueño que sea su realidad Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga Música Déjame soñar contigo en esta noche Música 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 Perdón si estoy lejos de ti cuando en tu boca tus primeros dientes crecen Perdónase al llorar y por miedo mis manos no acuden hacia ti Perdón si por las tardes no juego a rescatarte de algún fantasma errante o la oscuridad se echante por venir Perdón si por las noches con un beso no te puedo despedir Yo sé que tú me esperas en la escuela y otra vez no podré ir Perdón si el mejor padre que mereces yo no llegue a ser por ti Por todas esas cosas te olvidarás de mí Yo sé que no merezco tu cariño y no lo puedo impedir No estén presente niña que yo te amo y eso siempre será así Dale alegría a mi alma hoy Mi musiquita, tus risas hoy Dale alegría a mi alma hoy Mi musiquita, tus risas hoy Niña sol, niña bonita, niña de mi corazón Niña sol, niña bonita, niña de mi corazón No, 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 no No, 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 no Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos uno un destino equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Por esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar por mi vida y por esta traición Bajo este manto perdidos no habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos Y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré el silencio para no herir a alguien más Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Por esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar por mi vida y por esta traición No, oh, 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 oh Cariñito mío Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Desperdé con ganas de herida todo este amor Y no sé cómo explicarte cuánto es mi dolor Cómo hacer que te conviertas de algún sueño en realidad Pues vivir con esta ausencia ya no puedo vivir más Si tú no vuelves, que le diré a mi corazón Si ya no vuelves, desgarraré mi alma del cuerpo para verte Un minuto nada más, para sentir el amor que me dabas Si tú no vuelves, que le diré a mi corazón Si ya no vuelves, desgarraré mi alma del cuerpo para verte Un minuto nada más, para sentir el amor que me dabas Para ti amor, los geysers ¿Ok? Ay mi amor, que está preso en tu boca Los geysers ¿Ok? Despierto con besos Tu boca me clama siempre en las mañanas Me duermen tus besos De noche no dejan conciliar mi sueño Son todos para mí Preso, quiero estar de tus besos Solamente con eso no necesito más Preso, quiero estar de tus besos Solamente con eso no necesito más Preso, de tu boca Preso, de tus labios De tus labios quiero estar Preso, de tu boca Necesito nada más Amigos, tantos farías Te saludan Los geysers Y los lirios Gracias, lirios Por la buena onda Juré no volver a enamorarme Juré no sufrir más por amor Y mentí al jurar pues no sabía Que en la mitad de mi vida Aparecerías tú Sentí eso que ya no sentía Eso que el tiempo me hizo olvidar Y volvieron los latidos en mi pecho Mucho brillo en mis ojos Y me sonrojo al verte pasar Un nuevo amor es lo que está sucediendo Un nuevo amor que me está haciendo vibrar Un nuevo amor que cuando menos lo esperaba Quiso enviar aquí en mi pecho Y desembarcaré en mi corazón Gracias a los geysers Por la invitación de parte de Sergio y Guacil Ok, Sergio Y con mucho cariño para Papo DJ de Lanús A pelar, a pelar el nuevo mix Amo en el silencio tu canción La dulce armonía de tu voz La pausa callada y el hablar Tus manos cansadas, tu mirar Amo las heridas de tu piel Tu vientre desnudo de papel Tu loco delirio en el placer Tu cara dormida amanecer Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Porque la vida es una Y no tengo más dudas Que te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Porque la vida es una Y no tengo más dudas Que te amaré Y por siempre en la vida Te amaré Los geysers Ok ¡Bella, bella, bella! Los geysers Los geysers Los geysers ¡Bella, bella, 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 bella! Tenemos una sombra caminando entre la gente Todos quieren su belleza La ternura en su mirada Su humildad Ella, una cristalina como el agua es ella Para mí no hay nada más hermoso que ella, no la quieran comparar María está más bella, bailando las estrellas, María María está más bella, baila con las estrellas, María ¡Bella, bella! María está más bella, baila con las estrellas, María Esta Navidad ha sido triste para mí Me ha enseñado tantas cosas el amor He aprendido hasta llorar por el amor Y no dejo de pensar en las cosas que el amor te da Llueven lágrimas de amor, llueven lágrimas de amor Porque tú no estás conmigo dentro de esta habitación Llueven lágrimas de amor, llueven lágrimas de amor Porque el tiempo y la distancia han silenciado nuestro amor Gracias, mi abuelo para ti Loco, loco, loco Amigo Mario Sánchez Esta es tu canción Maestro Los Gaysers ¿Ok? Con los Gaysers Te lo digo Samalera Endulza mi alma Manto ¿Ok? Tu pelo en mi pecho Mi mano en tu espalda Mi boca en tu boca Y todo su calma Yo contemplando Mi voz relajada Soñando mañana Colmado de amor Una música y velas Palabras románticas Paraíso es la previa Un clima ideal Atrevida a tus manos Navega en mi cuerpo Amor sin remedio Amor y pasión Fuego y quietud Me llama hacia atrás Con tanta ternura Endulzas mi alma En pollos de rosas Vivir para amar Con tanta ternura Endulzas mi alma Con tu amor Y te lo digo De esta manera A todos Los Gaysers ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las promesas que no cumples Vivirán en tu conciencia Morirán si no las cumples Nacerán buenas promesas Como cuando das un beso Y prometes siempre amarle Y se va a morir el beso En la boca de otro amante Ay, corazón No duelas cuando beso Por favor Ay, corazón No duelas No duelas No duelas No duelas Vuelvo a encontrarte Con tu pálida sonrisa Quisiera entrar Hasta el profundo De tus ojos Para saber Si en un rincón De tu inconsciente Sientes lo mismo Que al principio Si mientes Quiero saber Será verdad Tu corazón Ya no palpita Como al principio No son fuertes Tus latidos Y si es verdad Que tú no sientes Ya más nada Dímelo pronto Así despliego Yo mis alas Para volar Dímelo esta vez Si tú ya no me amas Para así saber Ni al viento Echar mis alas Quiero buscar libre Por el mundo Un nuevo amor Y vemos La tormenta Que se acerca Da miedo Al horizonte Y su color Está pronosticado Que hay diluvio Y nadie va a salvar A nuestro amor Que sensación extraña Tus caricias Tus manos Que se acercan A mi piel Tan frías Como el hielo Palidece Presiento Que quieres Estar con él Y yo Que quiero estar Con la que amor Y comenzar El día A pleno sol Sentirme En el calor De tus abrazos Y no En el frío invierno De tu amor Y en la candidez Pura de tus ojos Hundirme Para siempre Por amor Y no Plecharme Con esa mirada Que solo saben De odios Y traición Que solo saben De odios Y traición Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar A nadie hace daño Yo estoy aquí Borracho y loco Mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Nena no te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Para vos David Toledo Amigazo Suena el tambor Que ha llegado El carnaval Que se alegre Todo el pueblo Que la música Es el fuego Que calienta La fiesta Que se vengan Los murgueros De los barrios Venganza Que vivir Con alegría Al menos por un instante Las penas Se marcharán Vengan Chicas y muchachos Que comience El carnaval Que se escuche En Argentina Y en el mundo Nuestras voces Pidiendo por la unidad Que se escuche En Argentina Y en el mundo Nuestras voces Pidiendo por la unidad Suenen Tambores Y cueros Que ha llegado El carnaval Que se alegre Todo el pueblo Que la música Es el fuego Que calienta La fiesta Que se vengan Los murgueros De los barrios Venganza Que vivir Con alegría Al menos por un instante Las penas Se marcharán Vengan Chicas Y muchachos Que comience El carnaval Que se escuche En la Argentina Y en el mundo Nuestras voces Pidiendo por la unidad Que se escuche En Argentina Y en el mundo Nuestras voces Pidiendo por la unidad Que se vengan Todos los barrios De mi pueblo A esta fiesta De color Y alegría Bienvenido Barrio Belgrano El Chaparral Y allí llega También La gente De Campo Mayo Barrio Los Ucle El Sembrador Las ranas Barrio Las moras El triángulo Dice presente Y la rivier Y hasta las hinchadas Del lobo Y la celeste También Se dan Si Taller Vengan Todos Para el centro A disfrutar Del carnaval La 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 Todas las noches Caigo en el mismo ritual Sufro de insomnio Siempre que no estás acá Tengo un bajón Que no me deja ni pensar Háblame claro Aquí vemos la ciudad La vida que llevamos Ven a la normal Somos ajenos En la alta sociedad Nos conformamos Con muy poco Es la verdad Sube el volumen Que ya no te aguanto más Estoy tan loco Noches de insomnio Dormo muy poco Y caigo al fondo Bailan aterita Los geysers Ok Y caigo lo que te voy a decir Ja ja Y ya no te aguanto más Y ya no te aguanto más Y ya no te aguanto más Y ya no te aguanto a menos A ver tuㄱ Y ya no te aguanto más Tu ve tukey